Lo que vamos a hacer hoy es buscar ingredientes para crear una barra de cereal gigante Te encanta mi barra de cereal Porque la tengo enorme Tu te la comes toda Hasta que te engorde Te encanta mi barra Porque esta muy grande Come tela entera Y dime a que te sabe Toda la chica quiere comerse mi barra de cereal Porque cuando se la come la pongo a gozar Eres loco no hace falta esa olla tan grande Pero es que la otra esta sucia Tu madre esta sucia Tumba la Ostrale Revolviendo todo esto rompí dos cucharas Tu puedes Ahora vamos a meter la barra en la nevera para que se ponga dura Te encanta mi barra de cereal Porque la tengo enorme Tu te la comes toda Hasta que te engordes Te encanta mi barra de cereal Wow Esto que vamos a hacer ahora mismo es un clásico de Bruno y Joel Esto es Pollo O pescado Por la cara Dos Un, dos, tres No, no No Un, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no tengo miedo Uno, dos, tres No puede ser Oh Dos, tres Pero, pero, ¿qué pasa? Dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Este es la ronda ciega Nos vamos a poner unos calzones en la cabeza para no ver 1,2,3 Bruno 1,2,3 Yo es Me volo la cabeza 1,2,3 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 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 clima ahí arriba. Creo que va a ser muy vergonzoso pelear desde aquí, pero creo que tengo más esta habilidad que Joel. No, no, las cosas son ciertas. Comienza el round 1 y nos dirigimos a toda velocidad el uno contra el otro para golpearnos. Joel ganó la primera ronda, de ninguna forma le voy a permitir que me gane la segunda. Uno me clavó un manotón en la espalda. Le rompí el bastón en la espalda. Yo se lo reventé en la cabeza. El round 3, la ronda definitiva, ahí vamos Joel y yo a toda velocidad para golpearnos. Lo acepto. Caí un milisegundo primero que Joel, así que le voy a valer esta ronda. Alexa, dame más agua. Alexa, dame más agua. Ok, para hacer el siguiente reto le voy a tener que enseñar a Maní cómo hacer el Snoop Challenge, que es básicamente esto. Espero lograr hacer esto y poder hacer el Challenge con Maní. Aquí, muy bien. Aquí, muy bien. Lo que vamos a hacer, aquí en esta mesa vamos a poner comida. Pero no va a ser comida normal, va a ser comida muy rara. Y luego procederemos Joel y yo a dibujarla. Y el que la dibuje peor tendrá que comérsela. ¿Qué es lo que queda aquí? Es una manzurguesa. 3, 2, 1, comienza. Tiempo. A ver el tuyo. Que horrible. ¿Esto es un gusano o qué es? La carne. Es la carne. No, no, Joel. ¿Por qué? La carne es la larga y no gorda y aparte le dibujaste una hoja. ¿Qué es eso? Por burlón. No. Aquí voy. Está la siguiente receta. Esto ya es el límite de lo asqueroso. ¿El pollo está crudo? Sí, está crudo el pollo. Pollo con cabeza de pepino en 3, 2, 1. Tienes que agarrarte el pulizador. Me arruinó la epicidad. Lápiz en tu mano izquierda y vamos a comenzar con esto. 2, 1. A la cuenta de 3 lo vamos a mostrar. 2, 3. Bruno. El de Joel está mejor dibujado, pero está descalificado porque tiene una cara feliz. Tienes que morderlo. O gastar tu comodín. Recuerda que solo puedes salvarte de darle un mordisco una sola vez. Sí, voy a gastar mi comodín. Entonces pon tu cara que ahí viene el master pollo. Bro, ¿qué es? ¿Una espada? Es un mazo. 1, 2, 3. Después de ver este video, más nunca te vas a aburrir cuando estés en tu casa. Dios mío. Hemos recopilado 8 de las mejores formas para divertirte cuando estés en tu casa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 7. 7. 7. 7. 8. 9. 11. 11. 12. 11. 14. 19. 20. 19. 20. 20. 20. 21. 23. 22. 24. Nada de imitación que hiciste de mi Estuvo mala Voy a hacer una de Bruno ahora Javier imitando a Bruno La hipertensión La hipertensión Busca un vegetal Bruno imitando a Javier ¿Qué están haciendo? Javier, deja de jugar ¿Aló? Ah, listo, disculpe Llamaron a reclamar porque estamos haciendo Demasiada bulla Ustedes se descontrolaron con esas imitaciones Tenemos esta soga Y ahora mismo Joel va a bajar por aquí por la ventana Y yo me voy a colgar de la cuerda Me voy a columpiar Y luego voy a subir por la misma cuerda Estoy listo, estoy listo ¿Tú estás listo? ¿En serio pensaste que íbamos a hacer esto? ¿De verdad crees que somos tan irresponsables? Cuando vayas a hacer una estupidez como esta Piensa en las personas que te aman Y que te quieren Y en cómo se sentirían Si tú, haciendo una de estas estupideces Te matas como un idiota ¡Quierete! ¡Respétate! Fatality me dio con la mano Lo único que utilizaremos para hacer esto Será esta mezcla de hacer galletas Una barra de mantequilla La ponemos Un huevo Leche entera en polvo Y batimos para que todo se mezcle bien Al horno Y ya pasaron 20 minutos Vamos a ver ¡Oh, perfecta! Quedaron perfectas Pruébala, pruébala ¿Qué tal? ¡Deliciosa, Bruno! Voy con la pose ¡Ay! Eso, no es conmigo ¡Fue, Felipe! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que lo logramos al menos por un segundo ¡Ja, ja, ja! Ok ¡Ah, ja, ja! ¡Bruno! ¡Ay! ¿Qué, Bruno? ¡Ah! Más en el equilibrio ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué horrible! No pensé que fuera capaz de hacer eso ¡Bruébala, por mi silla! ¡Oh! ¡Ah! Ah, ¿estás dormido? Oh rayos, mi sopa está tan lejos, no logro alcanzarla Menos mal que tengo, el alcanza sopas nueve mil Funciona Mi piso se ensució muy lejos Menos mal que tengo el trapeador nueve mil Wow, qué efectivo Se me dio un extraño a la casa Un fantasma molesto Javier no, Javier no, no lo hagas Javier Javier Y ahora mismo comienza el reto de 24 horas haciendo personajes de Among Us ¿Estás haciendo experimentos? Bueno, ahora mismo estoy completando mi tarea ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien Ay, lo van a matar ¿Qué? ¿Qué está sucediendo aquí? Es mentira ¿Quién intentó matar a quién? O sea el rojo 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 Yo salvaste la vida O sea un crack Estoy buscando al impostor ¿Eh? Estoy buscando al impostor Trancó Como que Deja de ser tan leer Hola amiga ¿Cómo estás? Hola amiga ¿Qué tal? No lo he hablado a ti ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Me alegro Yo por aquí haciendo algunas tareas Ah bueno, sí Todos tenemos tareas en nuestro momento Encontré un cadáver ¿Quién fue? El verde Es el marrón Es el marrón No, no fue él Está allá Maldita sea Han ganado los impostores Ahora voy a tu casa A matarte también ¿Qué? Esto es algo que creamos nosotros Es un cañón de papas Lo primero que vamos a disparar Va a ser este tomate Lo encajamos aquí Lo que tenemos que hacer Es echar un poco de aerosol aquí Ok, aquí vamos Vamos a ver que tal dispara esto En 3, 2, 1 Ya saben que en este canal Nos encantan las sandías Así que vamos a utilizar una Para hacer algo muy divertido Te dije que estaba demasiado arriba Fallamos 1 Bro, es el impostor El impostor Disparale Disparale Javier, es el impostor ¿Quién es el impostor? ¿Es el impostor? Sí Javier, maldito impostor Yo no soy el impostor Oh, oh Oh, le voló un diente Me las vas a pagar No, deberían calmarse Esto es la lucha libre Oh, no, 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 no Si es que es la lucha libre ¿De dónde salió esa mesa? ¿De dónde salió? No, no me pagan para esto Renuncio Javier Renuncio, renuncio Renuncio Se está yendo Javier, disculpa Me molesté por lo del diente Javier, no, renuncie Maldita sea, Bruno, nos pasamos Creo que esta vez sí renuncio ¿En serio? Renuncio Renuncio ¿Quién será? Javier Javier Pensé las cosas en caliente Y no voy a renunciar Ustedes me necesitan mucho Eh, bro, la tenías que pensar en frío No en caliente Sí, además No te necesitamos Bro, sí me necesitan Y yo pienso en la temperatura que me dé la gana Además, volví por ustedes Porque me necesitan muchísimo ¿Qué? Tranquilo, tranquilo Estás lanzado así Y tienes que poner los pies Ok, listo ya, Bruno ¿Qué? Esta mesa es resistente No salió de ser como queríamos María, está bien A mí no me pagan para esto Yo renuncio Ok, llegó el momento De hacer un poco de skateboarding Renuncio Si vas a renunciar Deja de decirlo Y hazlo de una vez No, me arrepentí En verdad no voy a renunciar Pero quiero un aumento El impactor El impactor El impactor ¡Qué impactor환! Estamos buscando a la impostora, ¿no serán ustedes? Porque si son ustedes, vamos a castigarlas ¿Qué? 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 Pille, ajá En este momento, Pepe nos está invitando a su casa Así que se nos ocurre que sería gracioso tomarle fotos sexys a Javier Y pegarlas por toda la casa de Pepe sin que él se dé cuenta Y estamos a punto de mandar imprimir las fotos de Javier Vamos a ver cómo reacciona la persona que trabaja en esta tienda Ese es el muchacho que está aquí A ver si le parece guapo Está vendiendo sus fotos por internet y... Usted está viendo contenido exclusivo ahí Ok, ya estamos en casa de Pepe Y Pepe siempre a esta hora va a entrenar Ahí está Pepe Ni siquiera tiene idea de lo que está a punto de suceder en su casa ¡Boom! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué es esto? ¡Muy mal día! No, no te voy a sentir No, no te voy a sentir Es que saque la peor situación Va Bruno, va Bruno Miren esta, miren esta No vale Juan, me dejo la botella entera Mierda No, no, no ¿Por qué estás tan molesto? A mí de verdad no me pareció lo que hiciste tú ¿Qué? Apenas te conocí hoy ¿Sabes qué hiciste? Te pasaste mi placa de 100 mil suscriptores por el Ya va, separense, ya va Si vayan a pelea, háganlo bien Me trae los guantes de boxeo Yo no sé si iba a pelear o a ser con una torta de loco Es una pelea limpia, nada de música Un abrazo agarro Cuidado, cuidado No, 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 no Ahí va, bro, la pelazo para la cocina Cuidado Cuidado Te está dando salchichonazos Ah, pero ya va, pero sube el salchichon No, no, no No, no, no No, no, no ¡Madre! ¿De dónde salió esa mesa? Es como si la hubiesen puesto ahí Nada más para que la rompan Es esa mesa ahí Vamos a pasar 24 horas Siendo chef, tenemos que conseguir Todos los ingredientes necesarios Para esto, así que vamos ahora mismo A comprarlo, también necesitamos cebollas Cebolla, Bruno, para que tengas una buena Escusa para llorar por tu ex, vamos a necesitar Huevos, huevos, huevos Tengo de sobra Compramos todas las cosas que necesitamos Para esto, que comience El reto, Bruno, lo primero que vamos a hacer Es una receta con papas, tengo aquí un montón De agua hirviendo, Joel, por favor pon las papas Aquí con mucho cuidado ¡Ahh! ¡Jubel! ¡Cuidado! Lo primero que hay que hacer es lubricar el sartén ¡Le echaste la cara! ¡Dame acá! Bro, estás haciendo un desastre, me manchaste toda la camisa Jejeje Esto ya en apariencia se ve muy gourmet Pero le falta algo muy especial ¡El chipotle! ¡El chipotle! Vamos a repetirlo para que quede épico Esto quedó bueno, ya no, quedó horrible ¿Dónde está el chipotle? Creo que se molestó ¡Proba, bro! ¡Va a comerlo todos los días! Joel, va a probar ahora mismo que esté bien ¡Loco! ¡Está buenísimo! La vamos a echar aquí, así ¿Saben que cuando haces una receta deliciosa No le puede faltar qué? ¡Queso! Y si tú eres intolerante a la lactosa Tolérala ya Tolérala ya, bro, no es tan difícil ¡Oh my God, miren esto! Creo que le gustó ¡Qué vasco! Sabía mi... Arcoiris ¡Aaah! ¿Qué, qué cosas te las quiero? ¡Aaah! 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 Porque estamos a punto de jugar No escojas el metal incorrecto Uno, dos, tres ¡Aaah! 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 ¡Ay, maldita sea! ¡Aaah! Hace poquito Estábamos patinando Y Javier se cayó Y se lesionó la mano Este es el reporte médico Que le hicieron a Javier Cuando llegó al hospital Ingresa Javier Alejandro De 25 años Caminando solo Consciente Orientado Pálido Javier siempre es pálido Bro Ese es racista Es como si yo fuera negro Y dijeran Entró Bruno Al hospital Consciente Orientado Y negro ¿Cómo así? Su color Busca tu cédula Javier Javier no salió en la cédula Hace poco estaba en casa De mi amigo Pepe Y tuve que salir Así que le dije a Pepe Bro, ¿qué tal si me llevo la llave Para que no tenga que tocar el timbre Cuando vuelva? Y Pepe me dio la llave de su casa No pude desperdiciar esa oportunidad Así que fui Y cloné la llave de su casa Aquí está Esta es la copia de la llave de su casa Eso quiere decir Que en cualquier momento que yo quiera Puedo entrar a su casa Sin que él sepa Ok, son las 2 y 40 de la mañana Yo creo que debe estar dormido Así que vamos a ir a su casa Y vamos a entrar Y veamos qué sucede Ok, ya llegamos ¿Pas tú bien? Está todo apagado Creo que no Acá es la puerta Eso es Vamos a hablar Vamos a ver O sea, como que te tiraron, weón. Mano, te cobramos la llave. Qué clase de juego es ese, weón. O sea, yo puedo pensar que este era un secuestrador, man. ¿Quién es la pelota en la cara? No la voy a hacer. No la voy a hacer. Bro, suelta esa pelota. Bro, la tienes maní, ni siquiera la tengo yo. Estoy viendo. ¡Mira! Bueno, estamos listos para comenzar con el treto de Siendo Padres. ¡Bruno! Queremos que Tomaso aprenda a caminar, así que estamos enseñándole a dar sus primeros pasos. ¡Vamos, Tomaso! ¡Muy bien! Déjalo que camine solo hacia mamá. ¿Crees que lo puedes hacer solo? Ok, te voy a soltar a la de tres y corre hasta donde hay mamá. Llegó la hora de juego. Vamos a jugar con Tomaso a la pelota. ¡Tomaso, atrápala! Tomaso acaba de recibir un pelotazo. Tenemos un problema, se está ahogando en su propia cara. ¡Dios mío, no! Le voy a dar por aquí un golpecito para que salga un poco la cara. Va a haber que darle otro. Ya casi, creo que solo falta un golpe más. Tomaso, esto es por tu bien. ¡No, no, no! ¡Yo el que veo, el que veo, el que veo! ¡Se hundió el cerebro! ¡Y ya está bien! ¡Se recuperó! ¡Se recuperó! Decidimos comprar un poco de comida saludable para que crezca fuerte y sano. Así que le trajimos un helado de chocolate. Tomaso, ¿estás listo para comer tu heladito? ¡Mira su boquita! ¡Ay, mira su boquita! Tomaso, Tomaso, se está portando mal, se está portando mal. Tomaso, comete el helado. Yo lo agarro, yo lo agarro. ¡Comete tu helado, Tomaso! Dale, dale, dale. Bueno, se lo comió casi todo. Muy bien, muy bien. ¡Tomaso! ¡Ey! ¡Una hija, Tomás! Normalmente cuando los padres les compran piñatas a sus hijos, suelen ser piñatas de sus héroes. Nosotros decidimos trabajar hoy su autoestima, así que la piñata va a ser él mismo. De esta forma le estamos dando a entender que él es su propio héroe. Y ahora que comience la fiesta. ¡Oh, oh, no! ¡Tomaso! Anteriormente el bebé no logró volar, pero ahora es un super bebé. Hoy es un gran día para salvar a la humanidad. Dios mío, no voló, cayó en el arbusto. ¡Tomaso! ¡Tomaso! Tomaso, reacciona. Creo que está muerto. ¡Tomaso, no! Yo propongo que lo congelemos y lo descongelemos en el futuro cuando ya tengamos experiencia para hacer esto, ¿ok? ¡Concuerdo! Ya está en su cápsula con agua. Ahora vamos a meterlo al congelador. Aquí te vas a quedar hasta que aprendamos a ser buenos padres. Hicimos lo correcto. Somos personas responsables y maduras. ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! ¿Sabes que ahorita vamos saliendo porque vamos a conocer al hijo de Pepe? Yo no sé si yo te había contado que él hace poco tuvo un hijo. ¿Sí? Sí. ¡Ah! No sabía. Sí, pero nosotros no lo conocíamos. Ahorita lo vamos a conocer. Si quieres te envío una foto del bebé para que lo veas. El hijo de Pepe parece un viejito. ¿Cómo así? Pepe está aquí. Pepe lo está escuchando. Pepe está escuchando. ¡Lo está escuchando, hijo! Pepe lo está escuchando, hijo de Pepe lo está escuchando y mi mamá dice así y como que se quedó callada y mi papá volvió a decir parece una pasa. De donde yo vengo cuando dices que vas a plantar un pino significa que vas a hacer caca. Yo ahora mismo voy a plantar un pino. Gracias por la información. No necesitaba saber eso. Listo. ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿Cómo está? ¿Pero eso no es un pino? No habían pinos en la tienda de plantas. Y en este momento vamos a hacer una carrera de ascensores. En el último piso del edificio hay un huevo. El que llegue primero y atrapa el huevo se lo lanza al otro. Uno, dos, tres. Cierra, cierra, cierra. ¿Cuánto es el pedo que llega el primero? Aquí va el tampeón, aquí va el tampeón. ¡Sube rápido, sube rápido! ¡Sube rápido! ¡Sube rápido! ¡Sube rápido! ¡Sube rápido! ¡Sube rápido! ¡Sube rápido! Cuando llegué yo no vi a Bruno y dije, ¿en dónde está el huevo? Llegó el momento de hacer una bebida bien explosiva. Ahora vamos a mezclar todos estos refrescos y vamos a ver qué sale. Comencemos con este que es el color neutral. Ahora vamos a echar este que es de manzana. Y vean el color, vean el color, vean el color. Ahora vamos a poner esta que es de sabor mora. ¡Uy, yeah! Fíjense, 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 fíjense bien como... ¿Estás bien? ¡Salud! Ante toda salud. ¡Oh, oh, 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 oh! Luego, ya no se puede ver a través de esto. Ahora pongámosle este que es de naranja. ¡No, no, no, no! ¡Cállate, cállate! ¡Oh, mira, mira! ¡Oh, qué bonito! ¡Degradet! Abajo es rosita y arriba es naranja. Si alguno de los dos se ríe, mientras probamos esto, también va a recibirlo en su cara. Cero risas. Ni sonrisitas. Ni sonrisitas. Ya, pero espérate. ¿Qué? ¡Qué ventura! ¡No, no! ¡No, sí, sí, sí! No, no, ¿qué te pasa? ¡Es injusto! ¡Es injusto! ¡Te estás riendo todavía! El que se ría... ¡No se para de reír! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hemos empezado! ¡Es que... ¡No, no! ¡Ah, mi ojo! Ya, ya, deja esta estupidez, vamos a probarlo Esto no sabe bien Sabe... no sabe bien Primero debemos echar esto que es el cubito de fideos Y esto que es el sobre donde contiene todo el sabor Y lo echamos Ahora vamos a poner ramen de la sirenita Es de camarón, la sirenita es un camarón ¡Sabor a carne! ¡Pero qué idiota bro! ¿Por qué siempre haces eso? Vamos a poner ahora costillas de cerdo Ya están todos los sabores de ramen del supermercado aquí dentro Ya pasaron 3 minutos Vamos a probar a ver si esto sabe bien o sabe terrible Bro, esto está delicioso Está muy picante Vamos a hacer un cereal gigante de todas estas cosas que ven aquí Suficiente tontería Vamos a comenzar Choco Crispy ¡Oh! Pongamos unos Fruity Loops ¡Oh! Vamos a poner un poco de... ¡Sucarito! ¡Riquísima! ¡Riquísima! No sé ni qué es esto, pero tiene muchos colores Y tiene malovescos dentro Y ahora vamos a poner mi favorito Sería el de roles de canela ¡Delicioso! ¡Ponle todo eso! ¡Vean! Quiero que vean el color de... ¡Vamos a probarlo! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? Esto está delicioso Vamos a combinar muchos tipos de chocolate Vamos a comenzar con este chocolate Cae M&M's y arroz inflado ¡Oh! ¡Qué sofisticado! Ahora vamos con un Hershey's de Cookies & Cream Vamos a ponerle un chocolate Milky Way ¡No! ¡No! Ahora vamos a poner un Hershey's de pretzel y mantequilla de maní Tengo que decir que este es mi favorito Este es el más delicioso porque tiene un contraste entre dulce y salado Barra perfectamente dorada Y para adentro Un sneaker ¡Vean cómo se ve esto! Ahora vamos a derretirlo, a mezclarlo y veamos cómo va a quedar Vamos a probarlo ¡Oh! ¡Bro! ¡Qué sabor tan complejo! ¡Bro! ¡Definitivamente les recomiendo que hagan esto! Vamos a combinar todos los sabores de helado para ver qué tal queda El helado de M&M's Poner este que es de galletas con chispas de chocolate Ahora vamos con este de Milky Way ¡Oh! ¡Vean esto! Vamos a poner este que es de sabor pastel En efecto, sabe a pastel Le echamos Ahora creo que este es uno de mis favoritos ¡Oreo! Dale, suéltalo, suéltalo ¡Oh! Llegó el momento de probarlo En serio me da mucha curiosidad saber qué sabor tiene esto Por la ciencia ¡Oh! ¡Bro! Siendo totalmente honestos Es el mejor helado que he comido en mi vida Está buenísimo Ok, estaba aquí con Bruno Y nos estábamos acordando de estos típicos shows de Nickelodeon En los que hacen chistes malísimos y ponen risas forzadas Así que decidimos imitarlos ¡Nivel 999! ¡Oh sí, esto es genial! ¡Hola Blake! ¡Hola Ñoño! ¿Es en serio que llevas todo el día jugando videojuegos? ¡Obvio no! ¡Algo pautas para ir al baño! ¡Oye, adivina qué! ¿Me trajiste las gomitas de animalito que te pedí? ¡No! ¡Algo mucho mejor! ¡No! ¿Facturas? ¿Qué? ¡No son facturas! ¡Son entradas para el juego de críquet! ¡Ah! ¿Y mis gomitas de animalitos? ¡Hola Chad! ¿Te estaba bañando? ¡No! De hecho estaba buceando en el inodoro ¡Ja, ja, ja! ¡Muy gracioso! Pero oye, adivina qué traje ¡Gomitas de animalitos! ¡No! ¿Por qué tanto obsesivo con las gomitas de animalitos? ¡Traje algo mucho mejor! ¿Facturas? ¿Pero qué les pasa? ¡No son facturas! ¡Son entradas para el juego de críquet! Por eso es que en la escuela te conocen como Té del Nerd Al menos Natalia, la chica que a ti te gusta, sí sabe mi nombre Te pasaste ¡Ey! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿En serio estabas buceando en el inodoro? Se llama sacasmo, tonto Bueno chicos, entonces vamos a ir al juego de críquet Eh, yo tengo que, que bucear en el inodoro Yo voy contigo Yo voy contigo Es en serio Gasto mi dinero en entradas para compartir con ustedes Y así es como me pagan No puedo contar con ustedes ni para esto Demonios Creo que esta vez sí lo hicimos molestar en serio Sí ¿Vamos por gomitas de animalitos? Vamos Pero necesitamos tu ayuda para un TikTok Mira, necesitamos que te pongas por aquí Como si estuvieses atorado en la ventana ¿Qué? Vamos a hacer ¿Te estoy apretando ahí? Sí Ok ¿Ahí puedes salir? No, estoy atorado ¿Estás atorado? Sí ¡Abrina, abrina! Aguanta, aguanta Mira cómo lo acabándolo Tome una foto, Bruno ¡Tome una foto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Listos para la pelea? Choquen puños ¡Comienza! ¡El puño! Grandes boxeadores, siempre se dan la mano al finalizar un combate. Están ahí pegando gritos, son las 3 de la mañana. Si están ustedes pegando gritos, son las 3 de la mañana. Ya esta casa parece una prisión. No te puedes dar la espalda porque ya te hacen algo. Literalmente así. Lean las cláusulas de lo que no se permite hacer. Esta es la única forma que yo encontré de que se terminen las guerras en esta casa. Nos hemos estado faltando mucho el respeto entre todos, así que escribí aquí. Queda terminantemente prohibido golpes, patadas o bromas entre los integrantes de esta casa. Ya yo firmé, ahora falta que firmen ustedes. Dicen que si metes un huevo al microondas, explota. Veamos si esto es cierto. Aquí está este huevo. El primero en atraparlo, tiene derecho de lanzárselo al otro. Dos, uno. Toda la cabeza, fue un headshot. Papá, dame dinero. Perro. No, qué tiracho. Hola mamá. Hola mi... Mira mamá. ¿Qué están ustedes? Bien, bien. ¿Ah? Aquí estoy con Javier. ¿Qué le hicieron? ¿Qué hiciste? ay dios pero se te ve lindo mi vida se te ve lindo los ojos de una madre bro llegamos a 100 mil en el canal de vlog un teletubbie un teletubbie 3,2,1 vamos a hacer un slice de pizza gigante lo que vamos a hacer es irle dando forma vamos a echarle la salsa ahora vamos a ponerle queso mozzarella vamos a ponerle los peperonis esto es lo más delicioso que se le puede poner a una pizza ya sacamos la pizza del horno y así es como quedó damele la boquita Bruno la prueba algún día abriré mi propia pizzería le voy a lanzar este dardo para explotarlo 3,2,1 vean esto ahora que tenemos esto lleno de hielos viene la verdadera magia esto que tengo aquí es azúcar derretida ahora vamos a echarle un poco de agua a esto oh mira holy moly parece un coral comestible Bruno 101 es como la acabo de ver en este paquete que golpee es el sobre le voy a dar un golpe y vamos a ver que ocurre oh y se está inflando loco creo que en cualquier momento va a explotar oh solo con darle un puñetazo a esta pequeña bolsita salió esta cosa que habrá ahí adentro oh pero no se rompe oh tengo oído viol puede ser músico huélelo jajaja ella apesta yo y yo vamos a hacer una competencia a ver quien se puede meter más chicles a la boca esto no es solo una pista de carros sino que también es una pista de carros jejeje jeje buen chiste el carrito de la vuelta pase por el aro de fuego y caiga en la piscina infectada de tiburones 3 2 1 literalmente yo le dije a Joel Joel quiero que un carrito pase por un aro de fuego y caiga en la piscina de un tiburón y Joel me dijo como vamos a hacer eso si yo hasta te dije que no yo te dije no no vamos a hacer eso y no se como ocurrio pero paso y lo logramos quiero que se desperdicie la piña asi que voy a hacer un corte muy preciso bro el corte fue demasiado limpio la piña esta llena de fósforos aqui arriba vamos a encenderla 1 1 2 3 1 3 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 13 13 15 15 16 17 17 17 17 17 18 20 20 20 ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste, bro? Compré chucherías. Esas chucherías son mías. No se me las como antes. Pero mirá esto. Cuando salga a buscar la caja, le voy a lanzar este huevo. Esperate, otro. ¡Qué malo, bro! Lo más chistoso es que no se reventaron, sino que... Mira, los huevos están intactos. Aquí tenemos un galón de leche y muchas bandas elásticas. El reto que estamos a punto de hacer es intentar hacer explotar esto solo con bandas elásticas. Vean esta cosa. Está demasiado apretado. Este video creo que se va a llamar Juego con mi hermano y terminamos cubiertos de leche. ¿Nos puedes explicar qué fue lo que pasó, Javier? Me acabo de servir este arroz y llevo un rato comiéndomelo y ahorita que lo estoy saboreando y oliendo bien, me estoy dando cuenta de que está todo podrido. ¡Qué asco! Bro, bro, ¿no viste lo que hizo Javier? Coca-Cola, gas butano. Hagamos un experimento. Aquí estoy con Javier y se va a pintar como Freezer. ¿Puedes venir un segundo para mostrarte algo, bro? Huele malísimo. ¿A qué huele? Como a petróleo. ¿Estás preparado para ver a Freezer? Ajá. Freezer, sal. Se pareció a Barney. Bro, pero Freezer ni siquiera es así. Freezer es blanco. Quedó un bubo Barney. No me había dado cuenta. Tienes razón, ¿no? He visto muchos videos donde el dueño bosteza y el perro también lo hace. Vamos a ver si le puedo contagiar un bostezo a maní. Hay que hacerlo más exagerado. Esa fue un beso de lengua. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Vamos a vaciar las pelotas y veamos cómo reacciona a maní. ¿Te está metiendo? Ahora veamos cómo reaccionan nuestros perros a comida invisible. Como pueden ver, el plato está vacío. Pero yo voy a hacer como si tuviese comida y vamos a ver cómo reacciona a maní. ¿Quieres? Dale un poco. El chistoso como intenta comerse algo que no está. Yo tendré seis cubetas y tú tendrás seis cubetas. Si yo logro encestar este balón en una de tus cubetas, tú te tendrás que echar las sustancias que eros encima. Y al final, el que quede con menos cubetas será el perdedor. Espero que te acompañe las vírgenes. ¿Quién más virgen que tú? ¡Fuegamento podrido! ¡Fuegamento podrido! Tenemos al recluso en el matadero. Entra aquí. ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Oh, no! ¡Me rivalé! ¡Oh, apesta! ¡Came! ¡Ame! ¡Ja! La sustancia que le va a caer a Joel es slime. ¡Oh! 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 ¡No! Vamos a estar cada uno en su cancha y el primero en agarrar la pelota será el que se la va a quedar. Tres, dos, uno... ¡Oh! 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 ¡El balde de agua fría! ¡Uy, no! Ice Pocket Challenge! ¡Oh! 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 Que ahora mismo estoy humillando a Joel. Tiene tres cubetas y ¿cuántas tengo yo? Todas. Mira, me estoy todo fresquito. ¿Y tú qué? Todo sudado y lleno de puro pegamento. Pegamento que saqué de tu cubeta, perdedor. ¡Oh! 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 Más pegamento podrido para Bruno Dos, uno Me entró, me entró por aquí atrás Enjuague bucal Esto irrita, eso pica Y pica más ya sabes en dónde Vamos a que me lo echen Ahí tiene, está bien enjuagado Mis ojos Pero el agua está cochinísima ¡Ah, mierden! Vísceras, tripas de animal podridas Que comience el juego ¿Qué estás haciendo? No, no, quédate quieto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Átate, mamá! ¡Fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Pepe! ¡No, te lo perdiste! ¡No, te caques en un loco! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡No, es un puto abrazo! ¡No, es el que cobro! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vas a hacer? Estamos jugando el horcado en vida real Esta es la palabra que está intentando descubrir Javier Solo te falta una letra Tienes que adivinar qué palabra es Bro, creo que falta la N Arena, es arena No bro, era arepa ¡Qué tramposo! ¡Pedite! Ok, quiero mostrarles una cosa Bruno acaba de llegar del supermercado Y miren lo que trajo Un florero, estás pasado de abuela ¿Por qué compraste eso bro? Me lo estaba vendiendo a la señora y se lo compré ¿Cuánto tiempo va a durar eso en la casa? Eso no va a durar ni un día La idea es que lo cuiden Deberíamos cuidar este jarrón bien Atajalo ahí pues ¡Bro! Parece que se nos daña todo Bro, déjalo quieto Hay que cuidar el jarroncito de Bruno Mira, Bruno, pero si tanto lo quieres Sálvalo Javier, llegas a romper ese jarrón Y te voy a hacer así Eres jarrón quieto A mí me están dando ya ganas de romperlo No ha pasado ni un día Hay que cuidarlo ¡Bien! ¡Bien! ¡No! Me lo juro que no pensé que le fuese a dar ¡Bien! ¡Bien! Esto es una media Y ahora ¿Tú ves ese basurero que está allá abajo? Lo veo La voy a encestar a la primera 100 dólares ¿100 dólares? 100 dólares Bienvenidos al Miss Universo 2020 Donde tenemos a las chicas más hermosas del mundo Por aquí tenemos a Miss Honduras Medidas 50, 60, 90 Hola, yo soy Miss Honduras Y si algo sé Es que mi país no tiene ondas Gracias Por aquí tenemos a Miss Bolivia Veanla con su vestido diseñado a medida Hola a todos Yo soy Miss Bolivia Y lo que más amo de mi país Son sus hermosas playas Se le salió una teta Pero no importa Miss Suecia Veanla Es una chica hermosa Soy Miss Suiza No, pero ya no eras Miss Suecia Ay, Miss Suiza, Miss Suecia Es lo mismo pero de diferente forma Dicho de otra manera Y ahora comienza la ronda de preguntas ¿Qué opinas del personaje histórico Alejandro Magno? Hola, José Muy buenas noches a todos De Alejandro Magno Opino que estoy muy agradecida Porque sin él No hubiesen inventado el magnesio Gracias Ahora viene Miss Bolivia ¿Piensas que el mundo en la actualidad Es un mundo justo? Buenas noches a todos Muchas gracias por la oportunidad El mundo es justo Porque está justo en el espacio Gracias Y ahora viene Miss Suecia ¿Qué piensas del personaje histórico Napoleón Bonaparte? Él fue el que inventó la salsa napolitana Ay, no Ay, corta Vamos a ver ¿Quién será la que se lleva hoy la corona? ¡Miss Suecia! Ay, perdón Me equivoqué Era Honduras Se lleva su corona Se están pegando las veces Esto que está aquí Lo fabrique para intentar ser más alto Vamos a ver si funciona Uno, dos, tres Ahora es el turno de Javier Vamos a ver cómo le sale Arranco todos los pelos y la pierna Mi bro me metió un pie en el ano Yo de él Bro, te estamos ayudando Esto no es ayuda Dijo de puta Estoy haciendo pollo ¿Qué? Estoy haciendo pollo ¿Tú quieres? Sí, bro ¿Sí quieres? Sí Toma Ay, hijo de puta Nos enfrentaremos en una batalla de cohetes Cada uno construirá su cohete Y el que haga el cohete que huele más alto Será el ganador En este video necesitaremos muchísima energía Así que nos vamos a hacer unos batidos de frutas ¿Y tú por qué llevas tanto tiempo afilando esa espada? ¿No te dijeron que iba a haber una lluvia de frutas? ¿Qué? Todo esto va para el batido de frutas Estas escenas fueron borradas por su alto contenido de EFE Ahora mismo viene una lluvia de frutas ¿Qué? ¿No te dijeron que iba a haber una lluvia de frutas? ¿Qué? ¡Avierta, Lucas! El cohete que está aquí yo le llamo la bala Si se fijan en el diseño es una bala de pistola Lista para ser disparada hasta de estratosfera Si esto no vuela creo que nada podrá hacerlo Definitivamente mi cohete va a ser el mejor de todos Vamos a ver qué tal le va a la bala Mi cohete va a superar al tuyo porque el mío es un tiburón Es algo muy innovador Es un cohete con un tiburón Es un tiburón cohete No voy a decir más Simplemente veamos cómo navega los cielos esta bestia ¡Oh! ¡Se incendió! El cohete de Bruno además de no volar También explotó La lección el día de hoy es que los tiburones buscan el agua Llegó el turno de Javier Vamos a ver si nos logra superar Este pedazo de lata es demasiado pesado No va a volar El cohete no solo voló alto Sino que también lo perdimos de vista Supongo que tenemos un claro ganador Uno, dos y... ¡Oh! ¿Estás listo con el concurso de cachetada? No, 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 no Quédate quieto Quédate sola No, 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 no Quédate quieto Quédate quieto Bueno, tú sabes que yo no me voy a quedar quieto Ok, ahí es lo que me hizo Ok, ahí es lo que me hizo Ya, o sea, ahora me toca Mi turno No se me quieren asuschar Bueno, te quiero asuscharlo Tarquilo ¡Ya! Me es flipido y la cara Eso no, confronta No lo intenten Esta idea la dio Joel y con razón Es demasiado estúpida esta idea No bro ¿Por qué? Ahora vamos a poner este vaso sobre el flash Bro, miren como se ve arriba Vamos a exprimir esta tinta amarilla aquí Oh, mira como se ve Loco, mira como se ve Es hermoso Acabamos de crear un objeto extraterrestre aquí en nuestra casa Está delicioso el agua No Lo primero que vamos a hacer es echar el aceite aquí adentro Viértelo, viértelo Muy bien, muy bien Así, así Esto que está aquí es agua roja Wow, vean que cool se ve Esto que está aquí es una pastilla efervescente ¿Por qué? Porque efervese Listo, Bruno Listo 3, 2, 1 Oh Mira eso Bruno, que hermoso Esto es un espectáculo, es espectacular Es increíblemente hermoso Voy a poner esta botella aquí en la cabeza de Bruno Y tengo que tumbarla de una patada Ya se cayó, ya no hay que hacerlo Ay, por mi madre Joel Cuidado Tómate mi vida casa Joel Ahora es mi turno Quédate muy quieto porque no soy muy bueno con las patadas Disculpa, pero me metiste en esta patada en la cabeza Ya en videos anteriores habríamos hecho nieve falsa Pero hoy te vamos a enseñar cómo la puedes hacer en tu casa Y que el ingrediente especial aquí está Pañales Y aquí debo hacer una advertencia Cuando vayas a hacer esto debes tener consideración Porque la idea no es quitarle los pañales a alguien que lo necesite Dile no a los traseros sucios Todo este algodón que tiene aquí dentro lo vamos a poner dentro de este recipiente Parece que es solo algodón, pero ya van a ver Cuando ya tengamos todo esto aquí vamos a echar el agua Miren cómo crece, vean cómo crece, vean cómo crece Después de revolver un rato, vean la consistencia que agarró, es nieve Puedo hacer bolas de nieve perfectas Vamos a darle un pastelazo de nieve a Joel ¿Estás listo? Sí Ahora mismo Joel me va a lanzar una buena bola en la cara Y lo vamos a ver todo en cámara lenta Uno, dos, tres Esto es un aerosol El aerosol es inflamable Lo que quiere decir que se inflama Ahora vamos a poner el globo aquí Vamos a presionarlo para que se infle Amani hay que meterla en el cuarto, escóndela por favor Si hay niños en casa mejor que se vayan a dormir Acercamos el fuego ¡Wow! ¡Cielo y esa explosión! ¡Fue increíble! Lo que lo que hacer es abrir un hueco en esta sandía Nos va a quedar este gran agujero y vamos a empezar a poner cerillas Como pueden ver ya llenamos esto de cerillos, fósforos Y llegó el momento de prenderlo Esto va a ser increíble, ¿qué creen que pase? Ok, apagamos las luces Lo que voy a hacer es que voy a raspar la caja por aquí ¿Están listos? Tres, dos, uno Esto fue increíble Oh madre Oh my god Mierda Hijo de la puta madre No le pasó nada No, menos mal que no le pasó nada No, menos mal que no le pasó nada Le hice el teléfono Mierda 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 Oh my god Oh my god Yo creo que ya basta de este jueguito Hay una aplicación que últimamente se ha estado haciendo muy viral en internet Básicamente lo que hace es que te arroja una ubicación que esté cerca de ti Y en esa ubicación puedes conseguir cualquier tipo de cosas Hay personas en internet que lo han usado y han conseguido cosas rarísimas y espeluznantes Hubo una persona que consiguió restos de humanos Otro que consiguió un carro abandonado Y nosotros ahora mismo vamos a utilizar esta aplicación y vamos a ver qué sucede Si lo estoy poniendo aquí en el blog seguramente es porque conseguimos algo bueno Veamos qué pasa Ok, ya estoy aquí en la aplicación y dice Elija su fuente de entropía ¿Qué es entropía? Magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema Ah, por supuesto Randonautica quiere acceder a la cámara Tengo miedo Suena como un episodio de Black Mirror Tú tocas eso y vamos a terminar la camioneta de unos secuestradores Marcó este punto de aquí Es como una construcción No, ¿cuánto está? Que esto es muy raro, muy loco Bueno, ¿vamos o qué? Sí, vamos Estamos ahora mismo yendo directo al lugar que nos marcó la aplicación Vamos a ver qué sucede Estamos en medio de la carretera Llegó la hora de investigar Pero cuidado Ay, se cae Ah, qué asco, bro ¿Qué pasó? Bro, mira eso Asco Huele horrible Esto no puede salir en el video Supongo que le vamos a poner plural o algo Ok, déjenme ponerlos en contexto Allí hay una montaña de caca Podría apostar A que es caca de humano Y apesta horrible, bro Jamás había visto tanta caca pilada en un solo lugar Ni siquiera de un caballo No, no, no No usen esta aplicación, muchachos Lo llevan a montañas de mierda Dijimos, quiero misterio Y, o sea, es misterioso ¿Quién hace tanta popó? Y entonces guardamos esas cosas en el garaje Que hay espacio Bro, ese garaje está demasiado bien En el vlog de la semana pasada Javier perdió una apuesta contra mí Y le tocó quedarse calvo y sin cejas Pero jamás habría pensado Que Javier Calvo sería algo Que nos haría reír tanto Ya, eres una persona normal ¿Qué está pasando aquí en mi casa? Esto es normal, Joel Ahí está Shrek Fuera de mi pantano Agua Tierra Fuego Aire Bruno Se metió un bebé gigante a la casa Mamá Mamá Javier Tengo que ir a hacer pipí No puedes salir, estás encerrado Javier, lo que tú no entiendes es que ya no puedes salir de aquí Te voy a dar una patada Tú tienes que entender Javier, esa es tu nueva casa Javier, de ahí no te... ¡Ah! ¡Ay, me escupió! ¡Están cubriéndonos agua! O la quitan o la quito yo a patada Está durísima Javier, parece un preso en su... Jajajaja Acaba de entrar un insecto Esto que tenemos aquí Este insecto que pueden ver aquí Es un Stribalock Puckluck Que ya estoy intentando sacarlo Para que no muera Javier Ahora mismo les voy a enseñar Cómo obtener toda la pizza que ustedes quieran gratis Esto no es clickbait Esto es completamente real Es un truco que descubrí Para obtener pizza gratis Voy a pedir la pizza por Uber Eats Esto que tengo aquí Es la tarjeta de crédito de Javier Así que la voy a pedir Y... Vamos a esperar a que llegue Para que vean la magia ¿Y esta pizza quién la pidió? Yo, bro Bien Bro, la pizza sabe mejor cuando te sale gratis ¿Te salió gratis? Sí, porque la pagué con tu tarjeta Javier se acaba de quedar encerrado en el baño La puerta se le quedó el seguro trabado O sea, no sale Pero no creo que eso funcione Bro, yo abierto varias puertas así Tiene el mecanismo dañado O sea, está pegado como tal Está bloqueadísimo Te vas a tener que quedar a dormir aquí en el baño, Javier Ya nada, vamos a llamar a alguien Para que arregle la puerta Pero hoy te tienes que quedar ahí a dormir Vamos a echarle por debajo de la puerta una sábana ¿Una sábana? Mira, toma Agarra esto, Javier Es para que te arropes en la noche Mira, Javier Esto sí te va a ayudar bastante Ahorita estamos muy aburridos en cuarentena Así que decidimos contratar un músico Bueno muchachos, ¿qué quieren escuchar? ¡Cállate y toca! Aquí traigo la guitarra y un acorde Porque todo lo que lo voy es a pentejar Ella piensa que me va a matar el dolor Se equivoca porque voy a esa parrandear Vamos a darle un concierto a los vecinos Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar ¡Ey vecino aquí! Llorar y llorar El vecino está yendo a su lado Dirás que no me quisiste Pero sigo siendo el rey Estás aplaudiendo Eduardo Estás aplaudiendo Bruno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estamos muy aburridos en esta cuarentena Así que contratamos un DJ ¡Buenos vecinos! Llegó el momento de que todos salgan Y se asomen por sus ventanas Comenzará la fiesta de la cuarentena ¡Cuarentena! ¡Sí señores! Vamos a disfrutar un rato de un poco de buena música Desde nuestras ventanas Espero que la estén pasando increíble Porque estaremos poniendo buena música Buena música, buena música ¡Oh sí, buena música! 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 En principio pensamos que esto saldría El primer intento Que sería súper sencillo Pero este globo Pareciera que tuviese inteligencia propia Aquí tengo agua con hielo seco Y ahora lo voy a cerrar para que explote ¡Uh! ¡Oh sí, yo! ¡Uh! ¡Loco! Vean cómo quedó esto ¿Qué ocurre? ¡Está saliendo vapor! ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Agarra suficiente Javier Agarra suficiente Vamos a ver a quién le entran más salchichas en la boca Ok, va a comenzar Bruno Yo digo que lo puedo hacer muy bien Una, dos, tres, cuatro No puedo más de ahí Una, dos, tres, uno Te lo dije, cuatro Ajá, y ahora cómo te metí a una quinta No puedo, bro Dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cinco ¡Ah! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ay, qué boca tan grande tiene! ¡Ya! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Ay, usted se comió una! Yo, él y yo tenemos mucha hambre Queremos comernos una pizza Así que ahora mismo estás a punto de ver el trailer de pizza más épico que vas a ver en toda tu vida ¿Están listos para la acción? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Acción! ¡No, mira, mis! ¡Qué hermoso quedó, bro! ¡Esta pizza se ve demasiado buena! ¡No, él! ¡Me quemé! ¡Ay, la pizza! ¡La pizza! ¡No! ¡No, la pizza! ¡La pizza, bro! El otro día estábamos en el supermercado los tres comprando comida para la casa Cuando... ¡Javier! ¡Asco! ¡Fuego! ¡No, me tenía metido ese dedo! ¡Cochino! ¡Espera! ¡Cállate! ¡Ok! ¡El intento definitivo! ¿Hay o no hay paja? Vamos a ver qué pasa ¡One, two, three! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Oh! ¡Loco lo vamos! Javier 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 Si Suéltame Mígame disculpa Mígame disculpa Ay perdón A Joel hay dos cosas que le encantan La pizza y el chocolate Así que Javier y yo hicimos una piscina de chocolate Y ahora mismo le vamos a dar la sorpresa a Joel Ahora mismo le vamos a dar una sorpresa mágica a Joel Él está embarazado No, tampoco, tampoco Así que acompáñenme, vamos a alegrarle el día Joel ¿Qué? Te tenemos una sorpresa ¿Qué? ¿Qué están haciendo? No veas, no veas aún Esta sorpresa te va a encantar Mira Y es todo por aquí Porque él es la mejor En serio Bueno, eso que acaban de ver En verdad no fue mi reacción real Fue una dramatización Por si no se habían dado cuenta Porque sé que actuamos muy bien Yo sentí que faltaba un momento emotivo Porque la reacción real de Joel Bueno, mejor véanla ustedes mismos ¿Qué es esto? O sea, eso es una piscina de chocolate ¡Asco! Se ve horrible Está buena ¿Qué vamos a hacer con esto? No sé No sé No, tómalela por algo Te organizé esto para ti, no sé, haz algo con eso ¿Cuánto dinero gastaste en eso? No preguntes, solamente gózalo Ahora mismo Joel está a punto de meterse a la piscina Que la disfrutes ¿Estás disfrutando? No ¿Estás disfrutando? No Goza En este mismo y tarde parezco Jake bañándose en el pantano ¡Ahhh! ¡Alguien va a ir! ¡El mundo va a ir! ¡El mundo va a ir! ¡El mundo va a ir! ¿Cuando no te gusta utilizar los baños de la escuela y llegas a tu casa? No sé cómo se han dado sus escuelas Pero la mía era casi como una prisión La escuela en la que Joel y yo estudiamos era terrible ¿Qué estás haciendo? Siento sexy ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Oh! Eso no es que cuando van a la playa ¡Bro! ¡No, no, no! ¡Javier! ¡Oh! Me llenaste de chocolate Me llené todo el estómago Joel, ya, ya bailaste sexy Grábame aquí bailando Esto tú lo vas a poner como música sensual Quiero una dona Javier, estamos apurados ¡No! ¡Una dona! Bro, ahora Javier es que quiere una dona ¡Qué fastidioso! ¡Deja que el muchacho coma la dona! ¡Muchas gracias! ¿Llueve en mi dona? ¡No! ¡Qué no! Y ahora mismo estamos a punto de cruzar un semáforo Y les voy a mostrar cómo hago correr a Javier y Bruno ¡Estás loquísimo! ¿Por qué los hiciste cruzar? Ustedes cruzaron porque quisieron Tú corriste y yo te seguí Y eso fue arriesgado Bro, pero yo no te obligué a seguirme Y ahora este es el momento perfecto para recordarles que le pongan color a su vida Perdón Lo grabé ahí cerca ¡Ay, me abrió! ¡Arte! Este es el momento más artístico del año, creo yo Cuando pides un perro caliente con todo Esto es lo que pasa después de todos los videos de Bruno y Joel Es divertido vivir solo porque puedes hacer lo que te dé la gana Pero tu mamá y tu papá no te van a ayudar tampoco con nada Cosas como estas tienes que hacer tú mismo Eso es lo que tiene vivir solos Y que tu mami no te ayude con la limpieza Les tenemos que comentar un problema que tenemos aquí en la casa Uy, muy, muy, muy grave Saben que por nuestros videos siempre hay explosiones Y ensuciamos demasiado nuestra casa Es por eso que si te fijas en las paredes Ya hasta nos lo ponen en los comentarios Que tenemos las paredes asquerosas Y no puede seguir así Y la verdad no nos gusta vivir en un chiquero No somos puercos ¿Tú eres un puerco? No, no, no soy un puerco No somos puercos, somos personas decentes Y es por eso que hoy ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar pintura para pintar la casa Me siento con suerte Voy a intentar sacar un peluche No gastes el dinero en eso Esas máquinas lo que hacen es estafar a la gente Me siento con suerte Siento que voy a ganar hoy Siempre que venimos gastas todo el dinero en eso y nunca ganas ¿Quieres apostar? Sí Bueno, si saco un peluche Me lavas los platos por una semana, va? Y si no los sacas tú me los lavas a mí Está bien Tienes tres intentos Trato hecho Trato hecho Lo regalemos y hagamos feliz a alguien Me gané este peluche ahí en la maquinita Te lo regalo Te lo regalo Te lo tenemos feliz día Chao ¿Le gustó Bruno? ¿Le gustó? Creo que le dije feliz Alto ahí Oficial de policía Debo llevarte detenido por exceso de belleza baby No se puede andar por aquí siendo tan sensual Acabamos de llegar a la casa y vean esto No sé si se nota Pero a Mani le vino el periodo Vean esto Esto es horrible porque empieza a llenar todas las cosas de la casa de sangre No, no seas exagerado O sea, no es tan grave Simplemente va a sognar un poquito ¡Ay! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡No! ¡No te sientes en mi almohada! ¡No! ¡Mani! ¡Abajo! ¡Bájate! ¡Agárrala! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Esta almohada vamos a tener que botarla Vean esto, esto está súper exagerado ¡Mani! ¡Te tienes que controlar! ¡Mani! ¡Está descontrolada! ¡Hay que controlarla! Igual no creo que sangre más de eso Mira, ya la botó toda Mani acaba de salir de la habitación ¡No! 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 ¡Te lo dije! ¡En qué momento! ¿Y qué es eso que está ahí? ¿Qué es esto? ¡Sangre falsa! ¡Te dije que no pusieras esto aquí! Gente, esto no es falso Esto es real Esto es real No vayan a creer que porque había una sangre falsa ahí Esto es mentira Esto lo hizo Mani Es rosado porque es sangre de menstruación ¡Es sangre periódica! ¡Ese es el término médico! Oye, no lo estás haciendo bien Pinta aquí Aquí Y aquí Aquí Y acá 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 ¡No! ¡No! ¡Me voy a creer! ¡Ah! ¿Qué te pasó a ti, bro? ¿Qué te pasó a ti, bro? Bro, yo no sé Yo estaba pintando y ya Ahí está como lento, bro Ajá Te lo está diciendo, Javier Yo tengo las paredes más contaminadas en la casa Como la tóxica de tu novia ¡Uuuh! ¡Alerida! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aaah! ¡La pintó la cabeza! ¡Bien! ¡No podemos pintar la casa normal! ¡Bien! ¡Ya! 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 ¡Crito para luchar contra Bruno! ¡Oh, cabrón! ¡No! ¡Hasta la guerra! ¡Hasta la guerra! ¡Hasta la guerra! Dime que siempre es más ¡Mierda gracioso! ¿Quién ganó? Lo hice cruzar de nuevo Siempre hago eso y funciona Cruzo la calle corriendo Y uno me sigue en la corriente y corre detrás de mi Y lo hago correr Necesito uno que sea muy resistente Porque se ve un poco rudo Se ve bastante salvaje La verdad que necesito que soporte Bueno, pero los clavos que nos tomaste con leche Respetalo, bro No lo hagas molestar, él es demasiado rudo Si me dice otra cosa, salgo corriendo Otra cosa ¿Eso aguanta balas? ¿Eso aguanta balas? ¿Eso será que me soporta? La epicidad Hablando en serio Hablando en serio Yo tenía otro y se me rompió todo ¿Tú eres brusco el que forma con el teléfono? En la cama Se me cayó el piso Lo que pasa es que él se lo guarda en el bolsillo atrás Y lo rompe con el trasero ¿Qué dijiste Bruno? Otra cosa Misión cumplida Bruno ya tiene protector de pantalla para su teléfono Javier venga acá Baila Javier, baila, baila, baila Mira breakdance Mira breakdance 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 Increíble Bruno Muy buena presentación Excelente ejecución del truco Me lastimé Mira pelotas en oferta O sea alguien las necesita Perfecto para ti ¿En qué momento terminamos una juguetería Bruno? No sé Cárgalas, cárgalas Bruno Para ver qué tan mamado estás Ajá ahora Bruno viene tu turno ¿Qué? No No qué Se veía ligera ¿no? Está ligerísima Bueno cárgala, levántala Dale, inténtalo una vez más Ya voy Levántalo, dale ¿Qué va? ¿Qué? Me están llamando aquí ¿Quién? Para ver No tiene ninguna llamada Me están llamando No, no te están llamando ¿Qué estás haciendo? No, no, mira ¿Qué? ¿Me están llamando? No te están llamando No se ve que te están llamando ¿Aló? ¿Aló mamá? Se fue Mamá, mi Brittany Mi novia ¿Tienes novia? Ahora tienes novia Yo, yo, le doy una llamada de trabajo Ya va Yo Sí, yo Yo le voy a pagar los 5 millones ¿5 millones de qué? Bruno Bruno Esto es una sandía congelada Le voy a dar con mi espada ninja A la cuenta de 3 3 2 1 ¿Qué pasa cracks? Aquí Bruno y Joel Lo que se viene ahora mismo Mejor no digo nada Y velo tú mismo Estamos a punto de hacer un monograma Para esto vamos a necesitar un poco de acetato Vamos a cortar un poco de acetato En esta forma que están viendo Luego los pegamos Y esto es lo que necesitamos para hacerlo ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué riqueza! ¡Son juegos artificiales! ¡Uy! ¡Croqueticas! ¿Quieres más? ¿Quieres más? Creo que piensa que es una trampa de ratones Y no quiere meter su cara ahí Aquí tengo un poco de jamón serrano Con esto sí no se resisten ¡Mira Mani! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí metió la cabeza! ¡Metió la cabeza! ¡No importa! ¡Mira! ¡Bállense los dos de aquí! ¡Broles! ¡Ay! ¡Ponte! ¡Más a dos! ¡Más a dos! ¡Au! ¡El teléfono! ¡Ay! ¡Me piso la cara! Arriba Esto que está aquí es gelatina súper concentrada Lo que vamos a hacer es llenar esta bola con esta gelatina De esa forma vamos a crear una pelota gigante de gomita Aquí Bruno, el experto en bolas, va a agarrarla Vierte todo el líquido aquí dentro ¿Ok? ¿Qué? Llegamos al tope, llegamos al tope Ahora esto hay que llevarlo al refrigerador A que se gomifique Con la magia de la edición Ustedes no van a tener que esperar a que esto se haga Porque se lo vamos a poner ya mismo Como pueden ver ya la bola está lista Pero se nos olvidó encender el micrófono Así que les voy a agarrar todo lo que está ocurriendo Primero comenzamos a destapar esta gran bolota Y wow, era impresionante Realmente masiva Incluso la bola podía rebotar Esto realmente nos impresionó muchísimo Joel le dio algunos golpes y lo soportó Yo también Y después ocurrió esto Le voy a dar con mucha fuerza a ver si se rompe o si rebota muy fuerte ¡Wow! ¡Wow! ¡La cámara, cuidado! ¡Oh! ¡Oh my Jesus! ¡Oh my Jesus! ¡Oh! 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 ¿Por qué siempre tenemos que golpear todo? Supongo que porque es divertido ¡Oh! Joel que me quemas con el cuchillo Mira esto bro Vamos a ir a jugar bowling Y el primero en hacer chusa se va a ganar mil dólares ¡Hay mil dólares en juego! El primero en hacer strike se gana mil dólares ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué buen! ¡Oh! 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 La chusa por los mil dólares se viene ¡Oh! Ya, ya Ok man Quizás mi voz me traicionó Pero mi mano nunca lo hará Esta mano nunca me ha traicionado Siempre que la he necesitado ha estado ahí para mí Joel, Joel ya corta eso Sonó muy mal, sonó muy raro ¡Chusa! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡Oh! 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 ¡Bey! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Bueno, ya hice la chusa, denme mis mil dólares ¿Y a dónde van? ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde van? ¡Ey! ¡No me dejen solo! ¡Mil mil dólares! ¡Denme mis mil dólares! ¡Denme mis mil dólares! . ... Lo que vamos a hacer el día de hoy es un pastel gigante con muchísimas capas Vamos a dejar morderlo esto esta muy delicioso hay que calmarte bro Ok Calma Como pueden ver aquí tenemos un frisbee Juguemos frisbee, juguemos frisbee Pero que está bien Le di en toda la boca No, no me lo esperé El chocolate Hay que esparcir la chocolate La tía, Joel, Joel Voy a encestarlo Esto va a salir mal Ahí está, segunda capa Segunda capa puesta ¿Cómo se hace esto? Encéstala Se golpeó horrible Me di durísimo La abonera aquí del señor Javier ¿Sabes cómo encestarla? Evidentemente No Bro, así no me hizo Todo está en la muñeca Ve el movimiento Después lo vas a tener que hacer tú Lo estás viendo Lo veo Lo está viendo todo Lo está viendo todo Mira cómo ve todo Lo está viendo todo Es muy bueno oyendo Es muy bueno, es muy bueno Él aprende, él aprende muy bien Ya Javier, pero tienes que ver aquí no allá Esto tiene muchos ingredientes Ya Javier, suelta eso Ok, ahí va No, 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 no Ay, me lo perdí, perdón ¿Qué tenía que haber? No, menos mal Bruno, pero esto es un desastre ¿Qué pasó cuando no estaba viendo? La jalea de piña cura todo Cura hasta la depresión Si te sientes mal Come jalea de piña Mira, creo que Javier está triste ¿Estás triste? Toma jalea de piña Le hice un montón Se trago hasta a su mamá Estoy sonriendo, pero no de felicidad Lo comprobado, lo hiciste sonreír La jalea de piña quita la depresión La siguiente capa que le vamos a poner Es otra de estas Choco, más chocolatito Muerda, muerda, bro Tanto bullying me vas a hacer en este video Si lo pongo mal Se cae toda la torre y se destruye Sí, sí, Joel, ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado Joel, 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 Joel ¿Qué? No, no, está bien Está dobladito, está dobladito Joel, Joel, Joel No lo presiones, no lo presiones No se abre así Eso se abre así Oh, Joel Chúpame el puño Me quiere chupar el puño Está loco, tiene un arma Ey, vamos a pelear Grey Mysterio Yo, China Cero payasadas porque esto puede salir muy mal Si se coloca mal esto Ok, quiero que lo comparen con mi cabeza Es más alta Ahí van Muy bien Entren ahí, pulpitos Joel Se está despedazando Este video Este video está saliendo muy mal Ya, ya En serio Tenemos que hacer algo Porque se va a caer toda Y la vamos a perder toda Pásame el chocolate rápido A ver, a ver Lo vamos a pegar con chocolate Y todo va a estar muy bien Todo va a estar muy bien Y se pega con chocolatito Y este pedacito se pone por aquí Sí, está bien Ya está bien todo El pastel ya está listo Jajaja Jajaja Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta